Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido de vuelta por la Champions League entre el Bayern Múnich vs. Chelsea. Les invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Bayern, sale que empieza con una esperanza de encontrar algún gol en el comienzo del partido, o una jugada peligrosa, un penal, lo que sea. Para luego, durante el desarrollo del partido, estar en la disputa por el balón, por la estrategia de juego que mejor le salga. Para luego, finalizar con estar atados a la defensa o al ataque, para no poder atacar o hacer el contraataque. Pero también, el Diablo favorece en cuestiones deportivas y de azar. En cambio, para el Chelsea, empieza el partido con hacer un partido, un inicio muy disputado. Los dos quieren mostrar su jerarquía. Luego, va a estar muy estable durante el desarrollo del partido, el Chelsea. Va a querer demostrar lo que pueden hacer. Y van a finalizar con mucha autoridad, queriendo tratar de ganar el partido. En esta lectura de Tarot, sale ganador el Bayern Múnich. Aunque puede que gane el Chelsea, pero tal vez no le alcance para pasar a Honda. Puesto que puede que pase el Bayern Múnich, por diferencia de gol o por el partido de ida que ganó 3-0. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.